¡Muy buenas noches, historiadores! Estamos en un nuevo live de una charla entre historiadores y nos encontramos hoy con cuatro elementos de gran altura como siempre de todos los que estamos aquí el casi licenciado ya, Maximiliano Larrañaga Buenas noches Mejor conocido en sus buenos tiempos como El Erudito Así era su seudónimo hasta que decidimos salir con nuestra cara Así es, con su turno Él es, no más para reiterar, nuestro miembro más viejo del canal en cuanto a duración Ha subvergido purgas y todo En fin, perfecto Vamos a seguir con los saludos a Bruno de Gante Muy buenas noches a todos amantes de la historia Muchas gracias Bruno Él ya es licenciado Ya puedo decirle al licenciado Y a el maítro Joaquín ¿Qué tal? Saludos Historiador en, bueno, historiador por la Facultad de Filosofía y Letras y maestro en Economía, ¿cierto? Así es, correcto Muy bien, y pues con ustedes su servidor Ricardo Rodríguez, también conocido como Hal El cual es un narrador de la mayoría de los videos Excepto los shorts Que ahí me colaboran todos los aquí presentes, por cierto Y pues esta noche también antes de iniciar Quisiera pues recordar De manera pues profesional Al doctor Javier Rico Moreno Que hace ocho días El jueves, el viernes pasado Nos enteramos de su sensible fallecimiento Fue profesor mío Este, la verdad es que sí Me agarró mucho de sorpresa su Pues sí, su fallecimiento Y pues, pues condolencias a su familia Esperamos que todo salga dentro Que cae bien No sé si quieran decir algo más chicos Antes de que iniciemos No, pues también reforzar mis condolencias También llegó a ser maestro mío Y este Y pues sí, un maestro que sí Recuerdo muy bien sus clases Y este Así que pues Descanso para su familia Y para todos ellos Pues sí, muy buen profesor Yo igual lo tuve Y pues ni modo Ni más sentido pésame Para sus allegados Igualmente En paz descanse Un maestro muy apreciado Que formó a muchos profesionales Este, yo no fui directamente Su alumno Pero fui alumno De varios de sus alumnos Y su nombre resonaba Por los pasillos de la facultad Muy apreciado En paz descanse En paz descanse Del lado de la anécdota Sí, me caló Y pues Si bien no podemos hacer mucho Esperamos que Al menos ustedes Historadores Disfruten con nosotros Este live de hoy Y el cual El tema va a ser Después de Tenochtitlán Las otras conquistas de México Que si mal no recuerdo Es de Joaquín ¿Cierto? Sí, es correcto Vamos rápidamente A que nos platiques ¿Por qué elegiste este tema? A ver, cuéntanos Bueno Cuando hablamos De la conquista de México Casi inmediatamente A todos nos viene La figura de Hernán Cortés Y que básicamente Este Gesta No sé cómo decirlo Es este episodio Que va de 1519 A 1521 Y como que Inconscientemente Decimos que Ah bueno Ya se conquistó Tenochtitlán Trabajo hecho Bueno ya nos damos Ya se Ya inició la La época nueva de España Regresamos en 300 años Casi casi ¿No? Y perdemos de De vista Pues varias cosas ¿No? Para empezar Que Tenochtitlán O el Señorío Mexica No es México Que México Es algo muchísimo Más grande De lo que Que fue el Señorío Mexica Y que incluso El Señorío Mexica O lo que era Aparte el Señorío Mexica Pues tardó tiempo En ser conquistado Por los conquistadores Y Esto lo vengo a remarcar Para Sobre todo Para como que Repensar No solamente La conquista Que bueno Se va a repensar La conquista Sino también Repensar lo que es La nación mexicana ¿No? Lo que fue en su tiempo La nueva España Y lo que va a ser Posteriormente la nación mexicana Y creo que Este tema Nos va a servir mucho Para repensar Precisamente lo que es Ese concepto Y lo que implica Conceptos como La conquista La propia independencia Entre otros ¿No? Porque eso bueno Me estoy adelantando un poquito Este proceso De conquista Excede La historia De la nueva España ¿No? Ahorita vamos a Lo vamos a discutir Posteriormente Cuando podemos saber Que finalmente Termina la conquista Si es que Se terminó la conquista O sea Pasa más allá De 1821 ¿No? Para hacer el spoiler Este rápido Perfecto Bueno chicos Pues les parece Si ya iniciamos Para que no los agarren Los tiempos Como siempre Vamos Vamos Pues a mí me pusieron El primer tema Este Porque pues ya saben Soy experto En estos temas Este No El refugio es América Pero bueno Ya que Ya algo tienen que servir Los diplomados A ver Estoy de acuerdo Con Joaquín La conquista De México Es un término Que se ha acuñado Se ha forjado Un poquito Digamos A raíz De la Forja De la forja Nacional De México ¿No? Me di cuenta Que brillaba mucho Perdón Y no era mi brillo Natural Pero Este concepto Como tal Es muy Amplio Es demasiado Paulatina La conquista Y no es como Que llegaran Y luego Luego instauraran La bandera Y dijeran Por Santiago Y el rey de España Ya somos No No, no, no Es algo muy complejo Y Tenochtitlán Fue El primero La primera ficha De dominó Si queremos Verlo así Pero estas fichas A veces se cayeron Para un lado Otras regresaron Otras no se cayeron Y Si me gustó mucho Ese Como ese preludio Que dejó para el final Cuando acabó la conquista Y vamos a responderlo Este Es una imagen Que nos tuvo A poner amablemente Bruno Que me dijo Es que cerca De la conquista Del norte ¿Cierto? Efectivamente Es uno de estos Frescos Donde se representa No probablemente La conquista Que igual Podríamos discutir Si hubo una conquista Del norte O una colonización O ambas Es la evangelización Por parte de frailes Este Me parece que son franciscanos Hay alguna de estas Etnias septentrionales Perfecto Bueno pues vamos a Empezar con La cuestión de Michoacán Este es ¿Qué me decías? Nuño de Guzmán ¿Verdad? Nuño de Guzmán Este Recomendación fílmica De La película Cabeza de Vaca De 1990 Película mexicana Participan actores españoles Que relatan La vida de este Quien fuera tesorero De su majestad Carlos V De Alemania Y primero de España Desde Florida Hasta lo que ahora Es Sinaloa Este Es una película Que puede ser un poco lenta Pero Tiene bastantes elementos Muy interesantes La pueden ver en YouTube Está desgraciadamente Fragmentada O mutilada Pero De todos modos Es una experiencia Muy interesante Perfecto Bueno pues Antes le vamos a dar Un saludo A Imperio Tigre 131 Buenas noches Equipo HC Buenas noches Imperio Y recuerden que pueden Dejar sus comentarios Sus me gustas Sus comentarios Sus chats De más Y compartir Para que Sigamos haciendo este contenido Vamos a darle Noño de Guzmán Es uno de los personajes Más importantes Para la cuestión De la conquista De Michoacán ¿Por qué? Porque va a ser Uno de los enviados Para realizar esta conquista En 1530 Es cuando se va a proponer Conquistar la región Realmente Pero Esto no fue De buenas a primeras Porque al caer Primero Tenochtitlán Don Hernán Cortés Pues ya estaba viendo Que había alrededor Ojo Ya sabían De la existencia Del señor Bueno Lo que llamaríamos Señoría de Michoacán O sea Ya sabían Que existía Pero Esta conquista No podía ser Luego luego así O sea Primero pues Se tardaron Conquistar Para conquistar Pero también Había otro Problema No es porque Quisieran hacerlo Pero murieron Gente de la élite Michoacana En Una epidemia De Iruela Esto trajo problemas Porque hubo Un vacío De poder Y También buscaron La manera De pues Llenarlo Los Bueno Lo que diríamos Hoy en día Anacrónicamente Michoacanos Para pues Seguir adelante Pues resistiendo Ya estaban enterados De la caída De Tenochtitlán Hasta donde tengo entendido ¿Estoy en lo correcto aquí? Sí 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 También tengo esa noticia Ok De hecho Perdón Hal Por la interrupción De hecho Se llega a hablar De que no me acuerdo Si fue Cuitláhuac O Cuauhtémoc Que le solicitó O le sugirió Una alianza Al Cazón Sí de Michoacán Para Combatir con los españoles Y Bueno Hay que darle un contexto Al público Eran señoríos rivales De hecho El señorío Messi Que había intentado Infructuosamente Conquistar A los michoacanos Y había todavía Mucho enojo Y dijeron Los michoacanos No No vamos a ayudarles Sí Ese es otro problemita Que también hay Cuando se estudia La conquista Y es un discurso Bananero Patriotero Que dicen Ay es que nos conquistaron Y nos traicionaron No o sea O sea Era como Pues gente Que se odiaba O sea Por favor Eran como países distintos Para que haya un Como un concepto Anacrónico Pero que entienda La gente O sea No eran Parejos Entonces Esto va a traer Como consecuencia Que en 1521 Se muere El Casonce De aquella época De aquella región Y en 1522 El Casonce Que ya estaba ahí De la ciudad De Sinsuncen Perdón A mi es Dificilísimo Pronunciar esto Viajó al campamento De Cortés Y en ese momento Ya reconoció Su vasallaje A Carlos I De bueno Lo que diríamos España Carlos I De Castilla Que a mi me gusta más Decirle de Castilla Porque el concepto De España Ahí todavía Me cuesta un poquitín De trabajo No sé si aquí Tengan algún comentario O seguimos No Quizás Bueno Nada más Una Que le pida Al público Que pongan Atención A la imagen Que aquí mostramos Sobre la conquista De Michoacán Que la mayor parte De la gente Que acompaña A los europeos A los castellanos Españoles Son indígenas Y si es algo Que estuvo presente En Tenochtitlán Estuvo presente En Michoacán Y prácticamente En toda Mesoamérica Y incluso Un poquito En la realidad América También hubo Una presencia Mayoritaria De grupos indígenas Era obvio O sea ¿Cuántas personas Había viviendo aquí En México? Los cálculos Difieren Pero van desde los 10 A los 25 millones ¿Cuánta gente Trajo Hernán Cortés? No más de mil 1500 personas O sea No podías hacer Una conquista Con esos números De hecho Por eso Perdón Perdón por interrumpir Bruno De verdad Ahorita te doy la palabra Pero de hecho Por eso a mí me revienta El hígado Cuando dicen Que es una invasión Porque Vamos Con mil pelados Contra millones De indígenas Es una invasión No Está cañón ¿No? Ya Perdón Bruno Al contrario Sin problemas Concuerdo totalmente Con Joaquín Enfasis En lo que ha dicho Los indios conquistadores Como se les llamaba En los documentos Oficiales Españoles No solo Tlaxcaltecas Había Totonacos Cholultecas Y mismos mexicas Que también participaron En posteriores campañas Lo que Por ejemplo Si lo aplicamos Al imperio romano Con ciertas diferencias Serían como las tropas Auxiliares Entre comillas Y servían Por periodos Deperminados Muchos servían Sobre todo De flecheros Y ya en época colonial Ya más avanzada Eran Contribuían A la defensa De las fronteras Cuando no eran ellos La Punta de lanza O la columna vertebral De esas fuerzas de defensa Entonces Sí Concuerdo Es Esta imagen Ayuda a matizar Esta idea De Muy unidimensional De los europeos Llegando aquí A conquistar Este De forma Amasalladora Así es Y que por cierto También les sirve de elección Al otro lado del charco Por cierto Porque Hasta hacía poco Se manejaba No pues solo con las enfermedades Y el hierro Conquistaron Se les está olvidando El elemento más importante Sí claro Ese hecho También Bueno Aquí Vamos a dar Permitirnos un momento De comentario Al menos acá En HC No vemos como algo Lástima Este Así fatal O la conquista O no O sea Es parte de nosotros O sea No pasa nada Así sucedió Y tiene más de medio milenio O sea Ya Todo eso Hace rato Perdón Una interrupción No está bien Solo como dato curioso Porque esto puede Arribar en un debate Muy muy largo Pero veía en internet Una propuesta Una teoría Que nos dice Que le ponen México Al país Que fue realmente La ciudad derrotada México Tenochtitlán Y por lo tanto Se genera un sentimiento De que es que nos derrotaron Nos conquistaron Fuimos los perdedores En esta guerra Y entonces la chica Que lo sube Propone Bueno Si se hubiera llamado Tlaxcala Todo el país ¿Cómo cambiaría El imaginario colectivo De los mexicanos? Diríamos Somos los tlaxcaltecas Los vencedores Los que derrotaron A Tenochtitlán Y conquistaron Todo el país O gran parte de él Entonces Sí me pareció Muy interesante Ese Pues ese cambio De misión Si en lugar de México Se llamara Tlaxcala Todo el país Obviamente no va a pasar Solamente fue algo Que me pareció Pues interesante No está muy descabellado Nada más que hay que tomar Otra Otra Consideración Porque solemos decir Bueno es con los tlaxcaltecas Los que ayudaron a Hernán Cortés Y sí Pero fueron Decenas de otros grupos Que apoyaron a Hernán Cortés En su segunda conquista No fueron únicamente Los tlaxcaltecas Son los más famosos Quizás fueron los que tuvieron Mayor importancia Tanto en Tenochtitlán Como en otros eventos Posteriores Pero desde luego No fueron los únicos No claro Hubo totonacas Hubo incluso mayas Que salieron con él Sí Y le traen a propios mexicas En el sitio de Tenochtitlán O sea Claro Sí Es que exacto Es esa idea De que no es solo unos Y otros De hecho Se ha manejado Que esta conquista De Michoacán Fue hasta cierto punto Pero así Pacífica Pero es porque Ya también se habían quedado Mediodiesmados Por las Las enfermedades Pero también Vieron ciertas conveniencias En aliarse Con los Este Los castellanos Y Pues sus Aliados También Y ayudaron A la conquista De Colima O sea Eso es algo Muy importante De hecho Estaba viendo Esta imagen Esta La encontré Por ahí Pero la verdad Me costó mucho trabajo Encontrar Mucha referencia A estas conquistas En ese punto Si somos muy centralistas Pero esta es la conquista De Colima O sea Creo que Es hasta Cierto punto Fácil Y así Lo entrecomilló A mil Porque Ya hay Una estructura social Muy importante Hay ciudades Consolidadas Tienen como sistemas Incluso De cultivos O sea Hay una estructura Coherente Que Más menos Les parece Les hace Les parece similar A los castellanos O sea Hay una estructura Piramidal O sea Finalmente Un dominante El Casonci Por ejemplo El Michoacán Y de ahí para abajo De hecho Nuño de Guzmán Luego se metió En problemas Por mandar a ejecutar A uno de los Casoncis Y juzgándolo Injustamente Y lo cual Si lo meten Un problemón Pero Los Los Michoacanos Bueno Es que Tengo entendido Que el término Tarasco Es despectivo Este Por eso No lo quiero usar Purepecha Sería Sí ¿Verdad? Gracias No bueno O sea Pero en ese sentido De referirme siempre A ellos como Tarascos O sea Tengo entendido Que no está bien Pero Purepechas Tengo entendido Que también ellos Estuvieron participando En la conquista De lo que se conoce Como las Ibueras O sea Honduras Es esta idea De que es una conquista De verdad O sea Multietnica Por así decirlo Y que no se apoya Solamente En Una bola de pelados Que vivían en un barco ¿No? O sea Sí Evidentemente Tienen ellos otra idea Pero Están apoyados Por gran parte De la gente De la zona Y no se hubiera logrado En no ser así No sé si hasta aquí ¿Vamos bien? Sí Vamos bien Vamos bien Ok En cuanto a Querétaro Aquí hay una situación Que está Medio complicada Pero Antes de eso Quisiera como Ver unas preguntas ¿Va? Del público Vamos Adelante Ya nos llegaron Buenas noches Dice Alejandro Cadena Regresando después un tiempo No te vayas por favor Alejandro Digo Imperio Tigre Aquí está el mejor estudiante De electromecánica Del tecnológico Muy bien Tú sí tendrás dinero Y futuro Nosotros no Daniel Ulloa ¿No hubieron Interrupciones indígenas Tras la queda de Tenochtitlán Como en un intento De tomar la ciudad nuevamente Y en el proceso De sacar a los conquistadores Muy buena pregunta No sé Sí hubo Y muchos Pero así como De tomar Tenochtitlán Hasta donde Yo tengo entendido No sé O sea Creo que en parte No se pudo hacer Porque ¿Perdón? Tenochtitlán Ya no existía O sea Más bien la ciudad de México Que fue lo que Crearon luego Luego Sí Y en parte Tengo tenido que también Se cortaron Esos intentos Porque Hernán Cortés Capturó a Cuauhtémoc Con la caída De Tenochtitlán Y obviamente Él era el líder máximo Tlatuani El último Tlatuani De los mexicas Y pues obviamente Mientras él estuviera vivo Pues nadie podría Reclamar su título Y mientras estuviera capturado Pues no podría Armar una rebelión O algo parecido Yo sabía Que había un poco De temor Por parte de los españoles De que pudiera haber Rebeliones Por eso cuando Se refunda La ciudad de México Sobre las ruinas De Tenochtitlán Ubican en un principio Las viviendas De los españoles En la zona Más externa De la ciudad Para poder acceder A las calzadas En caso de que Pudiera haber sitio Propiamente de intentos De rebeliones No los tengo yo presentes Maximiliano nos Comenta que sí hubo algunos Y yo sobre todo Añadiría Lo señalado por Joaquín Que Hernán Cortés Fue muy hábil De negociar También Con las otras Élites mexicas También para apagar Cualquier tipo de Levantamiento Sí porque Bueno por un lado Recuerdo que A Cuauhtémoc Lo captura Cortés Ya que finaliza La conquista Se lo lleva al sur Justamente para que Los guíe Por la zona De lo que hoy en día Es México Y hacia lo que es Honduras Y lo ejecutan Justamente por eso Porque Cuauhtémoc Estando allá en el sur Busca ayuda De los indígenas De por allá Para retomar Para pelear Contra los españoles Y es por eso Que acaban ejecutándolo Y ya no lo tienen Como rehén Por un lado Y por el otro Es no sé si llamarle Una forma de retoma O intento de retoma De Tenochtitlán O de la Ciudad de México Porque no hace parte De los indígenas Sino que el mismo Martín Cortés Hijo de Hernán Cortés Trata de sublevarse Y tomar este territorio Falla Pero bueno Si lo intenta Muy bien Algo más Joaquín ¿Qué ibas a comentar? Sí O sea Nada más Remarcar El arma secreta De Hernán Cortés No fueron los caballos No fue el acero Desde luego No fueron las enfermedades Fue la diplomacia O sea La capacidad de ir Haciendo amigos Desde que llegó A Tenochtitlán Porque o sea A veces no se nos olvida Cuando llegó A Tenochtitlán Estuvo siete meses Más o menos Ahí viviendo Al lado de Moctezuma Y enviando Mensajeros Y haciendo amigos Por todas partes Del señorio Mexica Y ya una vez Que fue expulsado Por razones Que se van a ver Más Bueno No se van a ver Pero pasar más adelante Pues logra reactivar Todas esas alianzas Para poder tomar En sitio A Tenochtitlán O sea Lo más importante Que hay que mencionar Es que pues como que Dejó sin aliados Aquellas posibles Este Personas Que pudieron haber Intentado una rebelión En contra de Hernán Cortés Perfecto Estoy de acuerdo Y también bueno Se tiene en el siglo XVII Algunas sublevaciones Por parte de los indios No creo yo Que hayan intentado Retomar la ciudad Como tal Pero si pues Devastan por ejemplo El Palacio Virreinal Y algunos otros edificios Digo Aunque eso sería Más bien por cuestiones De falta De suministro De grano No tengo entendido Max Por ejemplo La más conocida La del 92 Que le toca A Góngora Sigüenza y Góngora Que tiene que hacer Labor heroica De salvar el archivo Pero no es Una rebelión Contra el dominio español No hay comida Queremos comer Y la del 24 Fue por un pleito Entre el rey Entre el arzobispo Y la audiencia Entonces fue como Que un pleito Ahí entre tres grupos Ah y el clero Que también estaba peleando Entre ellos El clero secular El clero Pero ya fue Un conflicto Ya muy interno De las élites Nuevohispanas Sí Sí No estamos diciendo Que no haya habido Descontento Entre los indígenas También no queremos Llevarlos al extremo Pero no había Como esa idea Tal cual Como de independizarse ¿No? O sea Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra Por más tonto que suene Pero es como Para especificar Que no va por ahí La cosa Sí Matizarlo Bien Vamos a ver Otras preguntas A mí me consta Como los aliados De los españoles Pudieron crear Un ejército De trescientos mil A quinientos mil Pues es que Si había gente aquí Y muy bien Se los llevaron A los mexicas Ajá Es que había mucha Ah perdón Joaquín No es una operación Suma cero O sea Tal cual Sí Y como dice Joaquín Supo usar muy bien Supo leer muy bien La realidad De la Región mesoamericana En ese momento Este El señor Iumexica Era muy joven Si bien la Ciudad de Tenochtitán Se funda en mil Trecientos veinticinco El realmente El señorío Llevaba existiendo Como señorío potencia Desde mil cuatrocientos veintiocho No tenía ni cien años Es como si Aníbal Hubiera invadido Italia Cuando la república romana Apenas estaba Dominando a los aliados Obviamente Se le iban Se le hubieran levantado A Roma todos Y se hubieran puesto El lado de Aníbal Todos los que hubiera Invadido la república Lo mismo ocurrió aquí O sea Había muchas razones Para Vieron los indígenas De Tlaxcala Y los totonacos Entre otros Pues la oportunidad Y la tomaron Perfecto Muy bien chicos Pues bueno Ahorita veo otras preguntas Nada más voy a seguir rápido Para que no nos Lardemos Porque todos Tienen que hablar La cuestión de Querétaro Es muy rara Según lo que estuve Diciendo Ni siquiera Los queretanos Saben muy bien Cómo fue la conquista Esto Lo encontré así O sea Rápidamente Obviamente Si tienen otros datos Adelante No hay problema Se comenta Que Querétaro Fue conquistado Con la Colaboración Del jefe español Hernán Pérez Y del Cacique Otomí Que ya estaba Castellanizado Nicolás De San Luis Montañes Quienes pidieron Ayuda a Conin Que es este señor Que está aquí Un indígena Otomí Que ya era Comerciente De la región Pues para ayudarles Con los indígenas De la región Para que no Fueran violentos O sea Oye Pues vamos a hacer La conquista Pero pacífica De cuates De bros Y pues No aceptaron Muy bien Pero algunos Sí O sea Sí hubo Una batalla Y este Conin Que fue bautizado Como Fernando de Tapia Persuadió A algunos Que otros A dejarse conquistar Pero Hubo otros grupos Que no lo aceptaron Y se dio una batalla En la loma Del sangre mal Se dice Aquí viene la parte De la leyenda Totalmente Fue una batalla Así sin armas Realmente Y fueron a pura Patada y puño O sea Así como un slam Muy grandota Pero Aquí está Lo Lo fantasioso Se comenta Que los españoles Invocaron Al patrón de España Al apóstol Santiago Y en el cielo Se empezó a oscurecer Y apareció el apóstol Se le apareció A los indígenas En el cielo Y Los Vieron la cara luminosa De este apóstol Y ahí fue Con su corcel blanco Y ahí dijeron Hemos sido derrotados Porque Nuestros dioses Nos han abandonado Y ha llegado El de los cristianos O sea Ya fuimos conquistados Esa es la versión Legendaria De la conquista De Querétaro No estoy seguro Que esa sea La real Obviamente Debió ser Un proceso diplomático Muy largo Sí debió haber existido Este tal Conin Debía haber sido De una conquista Hasta cierto punto Pacífica Porque Resultó Que Resulta que Durante muchos años Querétaro queda Como pueblo de indios Y hasta 1655 Le fue conferido El título de ciudad Por estar ubicado Entre la ruta De La ciudad de México Y las minas De Zacatecas Esa es su importancia Real De Querétaro Por eso terminó Como prácticamente Un siglo Como pueblo de indios O sea Es una conquista Que debía haber sido Sí A través de la diplomacia Y yo creo que A través de la evangelización Y por eso La leyenda De Santiago Apóstol ¿Por qué? Creo eso Porque aparte Está esta estatua Ahí de la conquista De Querétaro Que estamos viendo A pues una persona Ahí que está Llevándoles Un instrumento Netamente occidental ¿Y por qué? Se llama Santiago de Querétaro ¿No? También No es casualidad Digo ese nombre Es este El proceso de conquista Tanto del Bajío Como del occidente Pues fueron hasta cierto punto Rápidos Pero por ejemplo En el occidente La conquista de Guadalajara Tampoco fue fácil Esta Ahí fue cuando Estuvieron que hacer Más este Negociaciones Y sí También hubo Mucho más batallas Ahorita les comento De esto ¿Ok? Se dice Que se tuvo que Fundar cuatro veces Esta ciudad Porque Pues se destruyó Porque hubo caída De población Porque de hecho Hubo una De Bajío Una Un despoblamiento Pero muy fuerte Se llegó A San Miguel Culiacán Que esa fue una De las villas fundadas En el actual Estado de Sinaloa Y en 1531 La Este Emperatriz Isabel Expidió Una real cédula En la cual Le ordenó Que se cambiara La conquista De la mayor España Por el reino O provincia De la Nueva Galicia O sea Ya estamos viendo Que pasaron Una década Más o menos De la conquista Del centro Para que en el occidente Se diera Un cambio De perspectiva De que esto Era una conquista Distinta No sé si hasta aquí Voy bien Algo que quieran Comentar aquí A este punto Para seguir Tengo entendido Que Nuño de Guzmán Que fue el que Ideó justamente Este nombre De la mayor España Quería rivalizar Y hasta cierto punto Eclipsar a Cortés De ahí por ejemplo Que echar a perder El recibimiento Con esto Que ha señalado Hal Del encarcelamiento Tortura y posterior ejecución Del ex Casonzi Luego Quemar a algunos pueblos En el occidente O sea Intentaba de alguna forma Superar a Cortés Y si no le cayó En gracia Que le dijeran Desde la Desde el otro lado Del océano No se llama mayor España Se llama Nueva Galicia Y de hecho Creo que esto Lo vas a comentar Pero esas políticas Bastante controversiales O sanguinarias Por parte de Nuño de Guzmán Que era muy impulsivo Terminaron provocando Una rebelión Justamente al norte De Jalisco Si de hecho Hubo esta rebelión Pero debido a la Baja de población No tuvo mucho éxito Además También hay otro Problemón Que se fundó Primero la ciudad De Guadalajara Por el capitán Juan de Oñate Precisamente por órdenes De este Nuño En Nochislán Una disculpa En 1532 Y que significa Río que corre entre piedras Porque es Un de origen árabe ¿No? Wat al it yara Esto es lo que encontré ¿Ok? Si Pero ¿Qué creen? Que no estaba bien Y Nuño de Guzmán Se dio cuenta Que era un desastre La fundación Y buscaron Otra región Ahora En el poblado De Este ¿Cómo se llama? Se establecieron En el valle de Tonala Y ahí fue La segunda fundación De Guadalajara Casi al borde De la barranca Que Esto fue En 1536 Y Como Este Nuño Ya se había pasado Un poquito Pues Mal Con los indígenas Porque de hecho La encomienda Fue demasiado brutal Pues Se le encarceló Cuando regresó A la Ciudad de México Y se le mandó a España Para los que creen Que no hubo consecuencias Para los conquistadores Y algunos que piden Que se deben de ofrecer Unas disculpas No va por ahí Ok O sea Si hubo consecuencias La vía de Guadalajara Fue elevada al rango De ciudad Y se le concedió Su escudo de armas Por el emperador Carlos I Ya por fin Y su sede Las expedieron El 8 de noviembre De 1539 Y llegando Hasta 1542 Pero Si había Estas rebeliones De las que hablaba Este Bruno Por distintos grupos Indígenas Así que hubo Por envío De refuerzos A través del Virrey Antonio De Mendoza Y con Pedro De Alvarado Pero fue derrotado Por estas fuerzas Indígenas En rebelión Por eso Estuvo a punto De desaparecer La ciudad De hecho Aquí tengo mis notas Y se atribuye Su salvación Al auxilio celestial Adivinen De quién Santiago Santiago Matamoros Y de San Miguel A quien nombraron Patrón de la ciudad Y por eso Que creen Se volvió a trasladar La ciudad Al valle De Atemajac Porque se tenían Grandes Represalias Por los indígenas Y se volvió A poner En febrero De 1542 Una nueva Guadalajara O sea Esta idea De la conquista Tan pacífica Pues como que Ya no nos cuadra ¿Verdad? Aquí tenemos Un mapa del occidente Y por último Para terminar Pues Se le atribuye A Frayton De Segovia La salvación Del exterminio De los indígenas Alzados Al argumentarle Que al virrey Que era hora De cambiar Los argumentos De las armas Por los de la misericordia Y la justicia Y que se presentó Ante los rebeldes Les dejó Como prenda De que sus vidas Serían respetadas La imagen De la futura Virgen De Zapopan Pero Ya esta es Otra historia ¿Ok? O sea Ya esta es Como la tercera Fundación Para que vean Que no fueron Solo dos Al menos Cinco entre tres Y si hay una cuarta Pues ya que nos digan ¿No? Para que Lo tengamos En el radar ¿Aquí algo más ¿Aquí algo más Que quieran comentar? Sí No, nada más Que Rúpido comentar Yo nada más Tenía noticia De dos fundaciones De Guadalajara Me agarró de sorpresa La tercera Sí, no O sea Es que No debió ser fácil ¿No? Sí La tercera Fue la vencida Y creo que hay una cuarta Pero no la encontré A ver si alguien nos dice Pero bueno Vemos rápido Unos comentarios Antes de seguir Porque Si no nos come el tiempo ¿Cómo dice aquí? Hubiera estado mejor Que se llame Wakanda No Pues que pasó O el Conquer Con un número tan limitado De conquistadores En relación a los indígenas En cuanto a la tumba de ciudades Tomaban tácticas de asedio Y directamente eran de asalto Dependía, ¿no? O sea De la situación Había asedios Como en Tenochtitlán Había batallas abiertas Como las primeras Que hubo en Lo que es hoy Tabasco Que un loquito celebra, ¿no? Este ahí En Otumba O algo así Otumba es otra, ¿no? No Creo que por ahí ¿Cuál es la de...? Porque en Otumba Ganó Hernán Cortés Ganó Hernán Cortés Y además le arrebató Un estandarte Al Cihuacóatl De Cuitlahuac Ah, mira Acababa de pasar La noche triste Unas semanas antes Y viene Otumba Fíjate Ah, dice Imperio Tigre Ayúdenme No le entiendo A cálculo, ¿no? Mano Por eso estoy de historia ¿Cuál era el nombre De la película Mencionada al inicio? Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca Ok Eh, ojalá Que nos pudieron Estudiar en la UNAM Dice Que me enseñaran Pero mejor Tendrán para ir Lo sentimos Mi estimado Buenas A Abel Tanur Eh ¿Quién construyó La historia De lo de Querétaro? Es leyenda Y es una leyenda Evidentemente De los hispanos O sea Porque pues No es tan fácil Que sigan Que Santiago de Compostela Y todo esto, ¿no? O sea Pero bueno En México Había tres veces más población Que en Europa No sabría decirte Si había tres veces más población No, que en Europa No, pero mejor en España Sí, bueno Lo que es Castilla y Aragón Sí Pero no diría Porque hasta donde Yo recuerdo En Castilla Había más o menos Unos ocho millones De personas En Francia La población Era mayor Entre veinticinco O treinta millones De personas Entonces Este Sí, yo creo que O sea Lo que es Lo que es ahorita México Respecto a España A lo que es ahorita España Si definitivamente Si había más habitantes Respecto al resto de Europa Ahí sí ya no Ahí sí ya es otra Otra cuestión Daniel, ¿y yo ¿Cómo percibían Los indígenas A los españoles? Como El caso de los indígenas Aliados Como lo que eran conquistados Pues dependía Sí No es lo mismo Ser un cacique indígena Que ser Un humilde Masehualti ¿No? Un humilde Este Trabajador Exactamente Estoy de acuerdo Y también dependía De qué tipo de español ¿No? Por ejemplo De los conquistadores Se ríen mucho Hacen bailes Máscaras Y demás Pero la figura De los trailes Por ejemplo Es muy muy respetada Por ellos Cierto Y también ¿A qué unidad O a qué etnia Aliada Pertenecías? Yo no lo he estudiado Directamente Pero sí sé Ve historiadores Especializados Que hablan De cómo Cuando les quieren Chiquitear Las pensiones Porque había pensiones O recompensas A estos indígenas Auxiliares Escribían Ya fuera al virrey O al propio rey Y decían Nosotros auxiliamos A los españoles Que eran muy tarugos En esta región Casi los matan Si no fuera por nosotros Hubieran perdido La batalla Es decir Hacían una propia Carta de relación Sobre sus hechos Y logros Para defender Su acceso A estos derechos O a estas prebendas Que por ley Les correspondían Entonces podríamos decir Que en algunos casos Podrían llegar A considerar Incluso a los españoles Medio desubicados O zonzos Que había que ayudar Para llevar a cabo Esta labor De conquista O de expansión Sí Los 100.000 soldados Los que tomaron Roma No te sé decir Número exacto Pero no dudaría Que ronde más o menos Lo que mencionas Sí Y bueno La toma de Constantinopla Pues también yo creo que Estaría más o menos Por las mismas cifras ¿No? Sí No es que más Sí Seguramente más Quizás El evento Más multitudinario Sería la Certe de Nostitlán Pero en general Para otras conquistas Sí eran números Muy menores O sea 5.000 10.000 A lo máximo Y recurrían Estos cargadores En muchas ocasiones Los llamados Tamemes O sea Es una tradición Que los hispanos Los hispanos adoptan De las propias Civilizaciones del centro O las propias carretas Van construyendo caminos También en este sentido Y también otra cosa Que hay que mencionar Eso se va a ver Mientras más está avanzando El tiempo Son cada vez más Descentralizada la conquista O sea No es de que el rey Desde el centro del país Diciendo Tú vas a conquistar Esta región De lo que después Va a ser la Nueva España No sé Es una actividad Que cada vez Se descentraliza más Exacto Muy bien Vamos a dejar Otras preguntas Para más adelante Para seguir adelante Para seguir con nuestros temas Y me parece que sigue Este Maximiliano ¿Verdad? Así es Mi tema es La conquista De la península De Yucatán Es también un tema Muy interesante Y bueno Vamos a empezar aquí Con esta obra Que tenemos En la pantalla Que nos muestra A unos A unos mayas Justamente Y los mayas Pues fue una cultura Que existió Desde hace miles de años Antes de que llegaran Los españoles Por lo cual eran Para empezar Muy variada No es que haya Un pueblo maya Que dominara Toda esa península Sino que eran Muchas comunidades Muy diferentes Entre ellas Que no necesariamente Se llevaban bien Si podían hacer alianzas Podían tener enlaces comerciales O al contrario Podían tener guerras Entre ellos Por lo cual Pues es un tema Sumamente complejo De abordar Vamos a pasar A la siguiente imagen Si se puede Por Fajal Ahí podemos ver Lo que es el área maya Lo que es la península De Yucatán Lo que está Mérida Y vamos a ver Que los mayas Se extienden Hasta lo que hoy en día Es Guatemala Y bueno Algunos dicen Que hasta Honduras Y bueno Incluso más que eso Entonces vamos a ver Que es una Pues es una cultura Muy bien definida Es una cultura Totalmente diferente A la de los mexicas Hasta donde podemos Llamarle diferente Porque los dioses Pues son autóctonos De la región Tienen su propio idioma Tienen su lengua Tienen un sistema De escritura muy complejo Y también comparten Algunas características La alimentación Con base en el maíz Tienen sus basamentos Piramidales Y muy importante También el juego De pelota Ahora vamos a ver Que en el caso De la conquista De Yucatán Bueno el título De este video Es lo que pasa Después de Tenochtitlán Sin embargo Para Yucatán Pasa antes Y después De Tenochtitlán Entonces vamos a ver Aquí estos dos personajes Que tenemos en pantalla Seguramente muchos de ustedes Ya los conocen Porque hay una película Sobre ellos Una película De dibujos animados Que se llama El camino hacia el dorado En ese caso Los personajes son Miguel y Tulio Que bueno Es una especie De sátira Una especie De comedia Pero aquí podemos ver A los dos personajes En los que se basa Esta película Que serían Del lado izquierdo Jerónimo de Aguilar Y del lado derecho Gonzalo Guerrero ¿Por qué son importantes Estos personajes Y por qué los retomo? Bueno para empezar Porque son los primeros Españoles que llegan Al territorio De lo que hoy en día Es Yucatán O la zona maya Y ellos llegan Muchísimo antes Que Cortés Antes que Grijalva Antes que cualquiera De ellos No llegan Por su propia voluntad Sino que su barco Naufraga Se mueren muchos De los De los que participaron En esa expedición Y los que logran Sobrevivir Llegan hasta Lo que hoy en día Es Yucatán Ahora ahí Los mayas Van a asesinar A muchos de ellos O en diferentes regiones Y van a sobrevivir Ellos dos El que vemos Del lado izquierdo Va a ser esclavizado Por los mayas Él es Jerónimo de Aguilar Y pues le va a ir Bastante mal Es esclavizado No logra escapar De ellos Pero sí aprende Su lengua Y aprende Sus costumbres Y del lado derecho Podemos ver Bueno ya les mencionaba Gonzalo Guerrero Quien originalmente También es esclavizado Por los mayas Pero después Lo van a liberar Y él se va a convertir En un señor de la guerra Para ellos No recuerdo ahorita El nombre específico En la lengua maya Pero representa algo así Como un Digamos un general Ahora Él asciende socialmente Pues le va bastante bien De hecho se casa Con una princesa maya Llamada Zasilja Y va a tener hijos Con ella Esto es muy interesante Porque a Martín Cortés Al hijo de Hernán Cortés Suelen llamarle El primer mexicano Que es primer Uno de los descendientes De españoles E indígenas Sin embargo Gonzalo Guerrero Es el primero Que tiene O que tiene descendencia Con los nativos De aquí de México Bueno con la nativa De aquí de México Que sería Zasil Pues sí se ha reivindicado Un poco su Su papel Como el primer Pues el primer padre De un mexicano Como tal De esta mezcla De esta mezcla De razas Ahora sí Podemos pasar A la que sigue Por favor Gracias Y vamos a ver aquí Ahora sí Lo que son las primeras Expediciones militares A lo que es La península De Yucatán De su lado izquierdo Tienen a quien Bueno a quien lleva a cabo La primera De estas De estas campañas Que sería Nada más y nada menos Que Francisco Hernández De Córdoba Que bueno Inicia su campaña En 1517 Más que campaña Esto le vamos a llamar Una expedición Ya que es más Una especie de Pues de avanzada militar Que busca Reconocer el terreno Que va a ver Qué pueblos habitan ahí Cuántas personas hay Cuál es su dialecto Su idioma Y qué se puede hacer Con respecto a esto La expedición Inicia en 1517 Justamente van a explorar Y son atacados Muy rápidamente Por los mayas Se dice que mueren Muchísimos hombres De la avanzada española Pero logran capturar Por lo menos A dos indígenas Dos indígenas Que van a bautizar No tengo imagen De ellos Pero se llaman Ya bautizados Julianillo Y Melchorejo A ellos los capturan Los españoles Y les van a Bueno les van a enseñar El idioma español Para que posteriormente Funcionen como traductores Entre mayas y españoles Más allá de eso No se logra gran cosa La avanzada regresa A territorio español Ya en el Caribe Y bueno Se tiene como Un primer antecedente Aquí Hernández de Córdoba Es mencionado Por última vez Porque muere Por las heridas De esta batalla Que se tiene Con los mayas Entonces bueno Vemos que es Pues totalmente Desastrosa Para los españoles No hace un comentario Ellos Ellos también Ellos también se enferman Vamos a ver más adelante Que uno de ellos Le dan flechazos Pierde dientes Y demás Y por ejemplo Lo que nos menciona Bernal Díaz del Castillo Es algo muy muy interesante Él dice que todavía Muchos años después De la conquista De Tenochtitlán Él tiene pesadillas Con esa batalla Tiene pesadillas Con los tambores De los indígenas Dice que incluso Llega a orinarse En la cama O sea que queda Totalmente traumado Por estos Por esos acontecimientos O sea no es algo Tan épico Como lo podemos Imaginar hoy en día Pero bueno Regresando A la conquista De De Yucatán Podemos regresar A la imagen Donde están Los tres personajes Porque aquí vamos A ver al segundo De ellos Que sería Juan de Grijalva Él comienza Un año después De la expedición De De la anterior Que fue en 1517 Él comienza en 1518 Por orden de Diego Velásquez Es un personaje Que los historiadores mexicanos Seguramente ubican Porque va a estar Muy relacionado Con Hernán Cortés Aquí todavía no aparece Cortés en escena Sino que Diego Velásquez Le va a ordenar A Juan de Grijalva Que vemos aquí en el centro Que inicia expediciones Nuevamente En el territorio yucateco En esta ocasión Juan de Grijalva Ya está mucho mejor preparado De lo que estuvo Hernández de Córdoba Y va a llegar Otra vez A territorio yucateco En este caso Se une Uno de los conquistadores Más importantes Que hay en la En la conquista De Tenochtitlán Que va a ser Pedro de Alvarado Que va a ser sumamente Famoso por su violencia Y también por el color De su cabello Que es pues entre rubio Lo han descrito también Como pelirrojo Ahora aquí Inician algunas batallas Contra Contra los mayas Y si van a salir Bien librados Los españoles Ya no van a ser derrotados Tan miserablemente Como fue Antiguamente Ahora Grijalva Si recibe dos flechazos Y también pierde dos dientes Sin embargo No muere por esto No es capturado Por los indígenas Ni mucho menos Y a pesar de sus heridas Si logra Pues tomar algunos territorios O logra vencer A los mayas Mejor dicho Y bueno Aunque son derrotados No se funda ninguna villa Ningún territorio Ningún pueblo de indios Ni nada por el estilo Eso va a pasar Hasta la tercera expedición Que lleva a cabo Hernán Cortés En 1519 Que es el personaje Que vemos aquí Del lado derecho Ahora Cortés Es famosísimo Por haber conquistado México Tenochtitlán Sin embargo El inicia sus incursiones A México Por la península De Yucatán Y vamos a ver Que aquí Bueno Llega en 1519 A estas tierras Y va a encontrar A Jerónimo de Aguilar Y a Gonzalo Guerrero Jerónimo de Aguilar Como les mencioné antes Estaba Estaba esclavizado Y por lo tanto Cortés ofrece un precio A cambio de él Ofrece varias cuentas de vidrio Y entonces los mayas Lo liberan Una vez que esto sucede Jerónimo de Aguilar Se convierte en un traductor De Hernán Cortés Para lo que es El maya Y el español Ya llevaba mucho tiempo Viviendo ahí Entre los mayas Y conocía bien sus costumbres Y también su idioma Y una vez que es liberado Este personaje Le pide a Cortés Que busquen a Gonzalo Guerrero Bueno Inicia su búsqueda Lo encuentran Pero Gonzalo Guerrero Se niega A participar En la conquista Con Cortés Como pasa en la película Que mencioné anteriormente Uno de ellos Quiere regresar a España Pero el otro Se enamora De los autóctonos Y queda Pues Quiere quedarse Aquí en México En este caso Sería Gonzalo Guerrero Quien ya tiene Incluso hijos Con una princesa maya Él se niega Rotundamente A participar En la conquista De lo que va a ser La nueva España Y de hecho Se va a oponer A la conquista De los españoles De hecho Él va a pelear En algunas de estas batallas Y finalmente Alcanza la muerte Defendiendo Su territorio No sé Si tengamos alguna duda Algún comentario Vamos Sigamos Solo uno Justamente Gonzalo Guerrero Muere combatiendo Contra Pedro De Alvarado En una de estas batallas Ya es un hombre Ya de edad avanzada Ya para su época Tendría alrededor De 60 años Es sorprendente Que siguiera combatiendo O dirigiendo Muere Me parece que Por el disparo De una ballesta Este Y Ajá Sí, sí Es muy interesante Esto porque además O sea Lo organiza A los mayas Para pelear Para poderse defender En contra de los españoles Y aparte Pedro ¿No? Todavía combatiendo También Pues Pedro Estaba Cincuenteando Bueno Tampoco era un chavo Para esa época No Y luego por eso Lo arrollaron Un caballo Por ahí Ah Lo que mencionabas Bueno Pero digo Tomando en cuenta También todo lo que Habían vivido Y ahora más Como comentario Cultural Hay que tomar en cuenta Que estas personas En Castilla Se subieron a un barco A la aventura Llegaron Y No dejaron De combatir Toda su vida O sea No Se dice fácil Pero En 1500 Y algo Vamos Si 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 No es tan fácil Pero bueno Y es que un año Diría que el combate Es muy físico No es como hoy en día Que las armas de fuego Predominan Claro que existían Y claro que eran útiles Pero también era Cosa de espada De escudo De usar armadura Sí Ah Que también eso es muy cierto Que las combatas No habían dejado De usar armas Directas O sea Esto seguía Haciendo una norma Así es De hecho Se conservan O se conservan Manuales Por ejemplo De esgrima De la época O sea Había un método De esgrima Oficial Para los conquistadores Que venían a América Y también se conservan No sé cómo llamarle Llamaré un Edictos En los que se dice Qué armamento Tiene que tener Un conquistador Dependiendo de qué territorio Va A cuál va a ir Por ejemplo En el norte Les piden Cota de maya Y otras cosas Sí Y como última nota Hay que señalar Tenemos esta idea Estereotípica De ver a los conquistadores Cubiertos de estas armaduras De placas medievales Para empezar No todos podían costeárselas Porque eran bastante caras Estas armaduras completas Y en muchas ocasiones Descubrieron Ya desde antes De llegar al propio México Actual En la propia Cuba Que era muy impráctico Ir con estos petos Pesadísimos Entonces optaron Por usar En muchos casos Estas armaduras Estos petos Que usaban Los mexicas Y otros pueblos Mesoamericanos Estos chalecos De algodón Que podían ser Incluso más prácticos Para detener flechas O lanzadas Entonces Va cambiando Es muy heterogéneo El equipo Sí, sí Estoy de acuerdo Con Bruno Y me gustaría Añadir también Que en las armaduras Españolas Que sí logran Traer aquí a México Se ve perfectamente La evolución Que han tenido Desde la Edad Media Y cómo se adaptan También aquí A la zona americana Por un lado Vemos el morrión No tengo imagen De eso Hubiera estado Bien traerla El morrión Es el yelmo Que utilizan Los españoles Los conquistadores Que como recordarán Tiene la cabeza Redondeada No es plana Como la que utilizan En las primeras cruzadas Sino que es redonda Y además Tiene una especie De cresta Esto nos ayuda Que si viene Un espadazo Desde arriba No recibes El golpe de lleno Digamos en la cabeza Sino que el espadazo Se desvía Entonces eso es muy Muy útil Para ese tipo De combates Y vemos también Que utilizan Un peto Un peto de metal Que parece que tiene Como una especie De pancita Está como abultado Aquí en lo que es El pecho y el vientre Se ha debatido Mucho sobre este tema Pero se ha Bueno se ha sugerido Y yo estoy de acuerdo Con esta propuesta Que esa especie De digamos De panza De vientre abultado Que tiene Deja un espacio Entre la piel Del conquistador Y la armadura Entonces en caso De que un proyectil O alguna espada Lograra penetrar La armadura Todavía tienes Un colchón de aire Y seguramente de tela Que te podía proteger Todavía más Pues bueno Son solo datos Anotapie de página Pero me parece Muy interesante Sacarlos ahora Sí Ahora sí Ah bueno Estoy adelante No nada más A lo mejor Recalcar Sobre todo En el caso De Yucatán Que estamos ahorita Revisando Es el clima El clima El paisaje O sea No es lo mismo O sea Efectivamente En general Lo que hoy es México Es un terreno Que en ese tiempo Era bastante inhóspito Pero Yucatán Se llevaba a las palmas O sea Porque era Terreno selvático Y eso pues dificultó Mucho el avance De los conquistadores Bueno o sea Estamos hablando Lo voy a decir ahorita Máximo Pero me estoy adelantando Tantito Siglo XVII Siglo XVIII Cuando ya más o menos Pudieron pacificar Entre comillas Esa zona Sí Estoy de acuerdo Además el clima De haber jugado En contra A los españoles Muy fuertemente Una armadura Da mucho calor Yo he tenido La oportunidad De ponerme Una armadura Y cuando te sientes Muy encerrado La movilidad Si es bastante buena Pero inmediatamente Empiezas a sudar Empiezas a cansar Eso hay que añadir El combate físico El esfuerzo Que se hace Para pelear Y además El calor Que es un calor Muy húmedo Que hay en la península De Yucatán Entonces se tuvieron Que haber adaptado A esto Y bueno Como dato curioso Se nos dice Que cuando llegan A Tenochtitlan Le ponen collares De flores A los conquistadores Que ellos ven Como un regalo Como algo muy bueno Que los ven Como alguien superior Pero hoy en día Se estima también Que pudo haber sido Por el olor Que traían Pudo haber estado sudando No se bañaba También las armaduras Entonces le ponen esto Para ocultar este aroma Que traen los españoles Ahora sí Continuando con la La conquista de Yucatán Vamos a ver Que Hernán Cortés Originalmente su misión Era pues justamente Hacer una expedición Por Yucatán Por la zona maya Sin embargo Él se subleva A las órdenes Que le han dado Hace que lo nombren Capitán general Y con eso Se pierde la autoridad Que tenían Sobre los españoles Entonces él se convierte En la máxima autoridad Que hay en la Nueva España Territó que va a ser La Nueva España Y comienza A desviarse De su propósito original Que era la península Yucateca Y se desvía A lo que hoy en día Bueno ya no Hoy en día no Perdón A lo que era Tenochtitlan Hoy en día Ciudad de México Entonces ahí se interrumpe Esta expedición De Hernán Cortés Va a conquistar Tenochtitlan Y hasta que logra Derrotar a esta ciudad Hasta que logra Asentar Construir lo que es La Ciudad de México Regresa en 1527 Pues a reconquistar Yucatán Para esto Cortés ya no va a ser Un personaje protagonista En este En esta expedición Pero sí lo va a ser Francisco de Montejo Quien recibe el título De avanzado Avanzado pues es Como su nombre lo dice Quien va a avanzar Por este territorio Y va a buscar conquistar Esta zona Y hasta cierto punto Pacificarla Cosa que de hecho No le va a ser posible Su primera campaña Inicia en 1527 La segunda va de 1530 A 1535 Y la tercera De 1540 A 1545 Como bien decía Joaquín Hace rato Es decir Les toma Pues aproximadamente 20 años Poder conquistar Esa zona Y conquistar Entre comillas Porque los mayas Suelen rebelarse Constantemente Y de hecho No va a ser Pues no se puede Hablar de una conquista Ya finalizada Sino posiblemente Hasta el siglo XIX Con la guerra de castas Es decir Es un periodo Larguísimo Es muy muy difícil Para los españoles Y pues dista mucho De lo que fue La conquista De Tenochtitia Para esto Vamos a ver Ya la última imagen Que preparé Para la exposición Que nos muestra Uno de los personajes Más famosos De la conquista Yucateca Que sería Landa Es el fraile Que bueno Se va a convertir Si no mal recuerdo En obispo De esa zona Y va a ser Muy muy famoso Por la leyenda negra De los españoles Ya que él Y si es Algo fáctico Ordena la quema De los códices Prehispánicos Hay que recordar Que en estos códices Se guardaba Se llevaba a cabo Un registro De su religión De su cultura De su historia Incluso de sus impuestos Y su geografía Fray Diego Landa Lo va a ver Como algo Totalmente diabólico Ajeno a la fe cristiana Algo que no le conviene A los españoles Que sobreviva Y va a ordenar Que se quemen Todos estos códices Más adelante Él se da cuenta De lo que está haciendo Se da cuenta Del valor cultural Que tienen estos trabajos Y pide por favor Que los vuelvan a hacer Que vuelvan a elaborar Estos códices Para salvar un poco De esta cultura Hasta donde tengo entendido No se vuelvan a hacer Todos los que él quemó Que fueron muchísimos Pero si se conservan Algunos que logra rescatar Y que puede Puedes volver a elaborar Para conservar Parte de esta cultura Entonces no todo Entonces no todo es leyenda negra También hay parte Pues una parte Bastante humanitaria De estos Tanto frailes Como conquistadores Que van a buscar Aprender de esta cultura Aprender de sus dioses Aprender de sus Sus idiomas Y demás Y incluso van a hacer Van a hacer gramáticas Gramática del náhuatl Creo que también Gramática del maya Que va a hacer Que perduren Hasta nuestros tiempos Dabas un comentario Al respecto De lo poco Que me capté De Mesoamérica Antes de reprobarla Este Me acuerdo que Fray Diego de Landa Quiso hacer Como un alfabeto Del maya Pensando que se escribía Igual que el Castellano ¿No? Pero Aunque fue errado Su trabajo Sirvió como base Para luego entender El maya Creo que si va por ahí ¿No? ¿Cómo es Max? Tengo que Tienes razón Ah bueno Sí ¿Por qué no? Lo que dijo él Ah bueno Si estoy en lo correcto Chicos Digo Para no regarla También Bueno Ese dato En particular No lo conocía Pero o sea Sí o sea El problema De trasladar Del español O bien Al español A las lenguas indígenas Pues es una tarea Pues bastante complicada Sí Muy muy complicada De hecho bueno Hernán Cortés va a tener Mucha ayuda Por parte de Jerónimo de Aguilar Y de hecho Es durante su expedición En la zona maya Cuando se dice Que le entregan Algunas esclavas Entre la cual Está incluida La malinche O malinzin De la cual realmente Se sabe muy muy poco Se ha especulado muchísimo Pero es poco Lo que se sabe A ciencia cierta Lo que sí es que Ya funciona para traducir Del náhuatl Al español Entonces ya tiene Por lo menos Dos traductores Muy importantes En sus filas Que le van a ser De mucha ayuda Perfecto ¿Quieren que pasemos Al siguiente tema Y luego respondemos Preguntas? Ok Vamos Va, va, va Denle Bien Pues Entramos a un tema Que yo considero Uno de los más apasionantes Y sin embargo Menos conocidos En la historia De la Expansión territorial Española Hacia el norte Nos trasladamos Al norte Podríamos Situarnos geográficamente Desde lo que ahora Es Zacatecas Guanajuato Toda esa zona Lo que Para los antiguos Mesoamericanos Específicamente Los mexicas Era Tierra de los Tichimecas Y los españoles Adoptan ese término ¿Qué es la tierra De los Tichimecas? Bueno, aquí Tenemos unas historietas Que abordan justamente Este episodio Es de una serie De historietas Que salieron En los años 80 Aquí en México Que abordan Desde las primeras Civilizaciones Mesoamericanas Hasta el final De la revolución mexicana Y abordan justamente También el episodio De Fray Diego de Landa Pero Es un esfuerzo Muy reconocible Muy este Bueno que se haya hecho Porque no se conoce Esta época Este momento Que además fue La guerra tichimeca Que este es el tema Que voy a exponer Un conflicto Que se prolongó Por décadas Fue sangrientísimo Y se resolvió De una forma distinta Al uso de la fuerza Aquí Nada más En la imagen No se alcanza a apreciar Bien En la imagen de la derecha Está un personaje Que retomaremos Se llama Miguel Caldera Más adelante Explicaremos Al respecto Es el personaje Que aquí está Al final Hablando Con una escena Sobre enfrentamientos Entre españoles Y tichimecas De fondo Bien Podemos poner La siguiente imagen Me parece Tenemos Excelente Aquí tenemos Un mapa Este mapa Representa Todas las etnias Que existían En el septentrion Aproximadamente En lo que ahora Podría ser Septentrion de México Suroeste De Estados Unidos Hay algunos especialistas Que dicen Que todo Esa zona Desde Zacatecas O desde el norte De Jalisco Hacia el norte Era la Gran Chichimeca Otros especialistas Como Philip Powell Podemos poner La siguiente imagen Jal por favor Señalan Que la Gran Chichimeca Se circunscribía Únicamente A esta zona central Que podemos aquí Ver Marcada Con esta Con estas líneas Punteadas Punteadas Es decir Desde el sur De Coahuila Hasta el norte Diversa Diversa Es verdad No hay Estados centralizados Como había En Mesoamérica No hay un señorío Equivalente Al Mexica O equivalente Al Purépecha Pero tampoco Es que sean Puramente nómadas Es una gran diversidad Hay algunas tribus Que son nómadas Efectivamente Otras tribus Que son seminómadas Que siembran Por temporadas Maíz Y que tienen Incluso centros De vivienda Permanente Y otros Que son Directamente sedentarios Es decir Hay una enorme Convivencia Simplemente no hay Una unidad En cuestión Política La siguiente imagen Por favor Jal Podemos ponerla Ahí tenemos En la imagen Izquierda Las principales Etnias Tachimecas Por ejemplo Los huachichiles Que eran de los más fieros Que vivían por San Luis Potosí Los zacatecos A la cual se debe El nombre De las ciudades zacatecas Y otras menores Como los guamares Los pames Y los propios cascanes Que habían tenido Participación En la resistencia Durante la guerra Donde muere Pedro de Alvarado La que ya describió Jal En la imagen derecha Tenemos una imagen Del códice De San Miguel Y San Felipe De los tachimecas Donde justamente Representa a estos Guerreros tachimecas Que eran muy buenos En el uso del arco Y la flecha Podemos poner La siguiente Jal Y que Bueno Vivían Los que eran nómadas Dispersos en rancherías Aprendían A usar el arco Desde muy temprana edad Su vida Era itinerante Se movían Por temporadas Al norte Luego al sur Vivían mucho De los tunales Del peyote Y de la caza ¿Por qué los españoles Eligieron Meterse a una zona Donde no había oro Y no había Centros de población Tan importantes Como al sur Bueno Por un metal Muy importante También La plata Y es que En 1546 Se descubre plata En lo que actualmente Es Zacatecas Y tenemos Una oleada De españoles Que deciden Ir allá Dicen No hay oro Pero hay plata Y la plata Vale Y entonces Empiezan a fundar Campamentos Y uno de ellos Es justamente Zacatecas Que surge En 1548 Ahora Resulta No está del todo Claro por qué Los grupos Tichimecas Empiezan a atacar A los españoles Se ha especulado De que es porque Les molesta Que haya ya Tanta población De españoles Y de aliados Indígenas Que venían del sur Y que empieza a haber Roces Peleas por El acceso al agua Y esas cuestiones O simplemente Porque Los indígenas Tichimecas Empiezan a ver Y a codiciar Estos convoyes Que trasladan Los suministros Que llevan víveres Que llevan ganado Y que dicen Pues Órale Tenemos bonanza Podemos atacar Y robárnoslo O una Combinación El caso es Que esta guerra Estalla Formalmente En 1550 Con un primer ataque De estos indígenas Tichimecas A uno de estos convoyes Y se van a suceder Otros tantos A lo largo de los años Esto va a obligar A los españoles A poner escoltas Aquí podemos ver Otro fragmento Del códice Que ya había mencionado De uno de estos convoyes Escoltado por Jinetes Armados Españoles Que a veces También llevan Acompañados Por grupos indígenas Hay que señalar Que esta guerra Es más de tipo De pillaje No es que No es que los chichimecas Necesariamente Quieren expulsar A los españoles Del territorio Es que están Ataque Y ataque Y ataque Esos convoyes A juzgar Por los partes Militares Del archivo Y que pueden Consultar Tanto en internet Como el archivo General de la nación Los chichimecas Por lo general No atacan A grupos armados Españoles Porque Bueno En cuestión armamentística Son superiores Y porque eligen No sacrificar gente Por Enfrentándose A soldados Sino más bien Usarlos para robar Mercancías Para robar víveres Eso no quiere decir Que no haya enfrentamientos Con la tropa De hecho Los chichimecas Demuestran ser Guerreros muy feroces Pronto aprenden A montar Adoptan las espadas Incluso intentan Usar los arcabuses Que bueno Los arcabuses Eran Ni siquiera El español promedio Podía usarlos Era un arma Muy especializada No los logran utilizar Pero los capturan Y ya de por si Aunque aprendan a montar Es bastante Dolor de cabeza Para los españoles No se tiene noticia Ah perdón Hal Oye pero Acá Hace rato Estaba viendo Unos códices O unas ilustraciones Donde había Algunos indígenas Ya montados A caballo Los aprendieron A montar También rápido Si Los aprendieron A montar Muy rápido No se sabe Cómo lo hicieron En la historieta Que teníamos Al principio Hacen La historia De que fue un Tlaxcalteca Renegado Que se trepó A las montañas Que hablaba La lengua De los tichimecas En este caso De la tribu De los huachichiles Y dijo Oigan No se coman Los caballos Pueden montarlos Y así Y así Pueden hacer Incursiones Mucho más Efectivas Clarín De órdenes Ándele Y si fue así No lo sabemos Pero fue el primer caso De indígenas Aprendiendo a montar Luego ya lo tendrían La sorpresa desagradable Pero esto ya es tema Más adelante Con iroqueses O con apaches Pero los tichimecas Son los primeros No se tiene noticia De que atacaran Las ciudades Zacatecas No es atacada Pero el hecho De que estén A cada rato Atacando los convoyes Que le dan suministros Hace que la ciudad Sufra escasez Y esté en estado Prácticamente de sitio En un principio Los españoles dicen Bueno Estos nos atacan Bueno Vamos a responder igual Vamos a atacar Sus rancherías Vamos a deportar A sus indígenas Vamos a venderlos Como esclavos Vamos a cortarles A los prisioneros Los pulgares Para que ya no puedan Imponer los arcos El resultado De esa práctica No sirve La guerra se extiende Es como Pegar golpes Contra el agua O sea El agua se separa Y se vuelve a juntar Y los tichimecas Se vuelven más beligerantes Y cada vez mejoran Sus tácticas Los españoles Por otro lado Intentan hacer Pequeñas fortificaciones Aquí tenemos Una imagen De un presidio Porque así se les llama En Jal Podemos adelantarle Tantito Justamente Este es del siglo XVIII Pero la tradición De poner presidios Aquí en el norte De México Empieza con la guerra Chichimeca Estos fuertes Para poner estos grupos De piquetes de soldados Que puedan interceptar A los incursores Chichimecas El caso es Que la guerra Se sigue extendiendo Guerra a fuego y sangre O fuego e a sangre Como Selena llamaba Y no da resultados Es carísimo Además hay corrupción Porque hay grupos De españoles Que dicen Aquí podemos sacar negocio Atacamos a esos indígenas Que están en paz En la zona De la gran Chichimeca Y los hacemos pasar Porque eran indígenas De guerra Indígenas bárbaros Y así nos hacemos De una ganancia Y el virrey Se escandaliza Y dice No, ¿qué pasó? Esto no es así Y están contribuyendo A encrespar aún más El tejido social Total que para la década De 1570 Ya después de 20 años De sangrientísimos encuentros Por cierto Si eras español Y un indígena No te mataba Si no te capturaba Uno de los Chichimecas Podrías maldecir la hora En que habías nacido Porque tenían unos métodos Muy gráficos De acabar con tu vida La muerte era el regalo Desallaban vivas A sus víctimas Y arrancaban El cuero cabelludo Como trofeo Era verdaderamente Aterrador para un español Enfrentarse a estos grupos indígenas Que además Recurrían al peyote Y otras bebidas energizantes Para hacerse aún más fiel El caso es que A partir de la década del 70 Desde la Ciudad de México Se decide Bueno Vamos a cambiar la táctica No está sirviendo esta guerra A fuego y sangre Vamos a negociar Vamos a ofrecerles a sentarse Vamos a darles regalos Vamos a llevar indígenas Tlaxcaltecas Para que empiece a haber convivencia Y ellos les enseñen A sembrar y fundar villas Y uno de los protagonistas Es justamente este Miguel Caldera El que yo había mencionado Miguel Caldera Nacido en Zacatecas Es medio huachichil Es decir Es mestizo E hijo de un español Afincado ahí Y él En un principio Participa en estas campañas A fuego y sangre Pero luego él dice No Concuerdo con lo que dice la corona Vamos a ir pacificando Poco a poco Y efectivamente Se entregan regalos A los grupos huachichiles Zacatecos Se desasienta Y poco a poco Se va calmando La región Hasta que finalmente En 1600 Ya queda relativamente Pacificada la zona De Zacatecas San Luis Potosí Guadahuato Y lo que sería El sur de Coahuila Entonces Así acaba La guerra de Tichimeca Ojo No quiere decir Que todo ya haya sido Ya flores Y color rosa De hecho Si hubo grupos Tichimecas Que terminaron siendo exterminados O casos de Tlaxcaltecas Aprovechándose De ya los Tichimecas Asentados Y les usurparon Las tierras O incluso de españoles Es decir Es un proceso Muy complejo Sangriento al principio Y con bastantes Memoles al final Entonces No sé si tengan por aquí Algún comentario De esta primera incursión A este primer Septentrion Nuevo Hispano Sí Justo relacionando Con el tema Que expuse yo Anteriormente Esta guerra Es tan brutal Y tan sangrienta Además cambia tanto De lo que es El centro del país Que aquí es cuando Empiezan a exigir A los españoles Un armamento específico Para poder participar Efectivamente Por ejemplo Por el tema del arco ¿No? De tan armamento Que les pueda cubrir De las flechas De los Tichimecas Entonces cambia ahí La dinámica Y pues es un tema Pues sumamente interesante Para ese desarrollo Armamentístico de España Aquí en territorio americano Totalmente Sí Y hacer énfasis En lo diferente Que estamos hablando En términos Este De enseñanza De la historia de México En lo que es Mesoamérica Versus Aridoamérica Si bien es cierto Que hay grupos Enteres en el norte Lo que predomina Son los grupos nómadas Y eso dificulta Precisamente Ese contacto O esa conquista Al estilo de Mesoamérica Porque la diplomacia No funciona tan bien Como funcionaba En el norte Una cosa que Hay que tomar en cuenta Que aunque sí se En algún momento Se empezó a hablar De diplomacia Tiene una dificultad Muy importante Los idiomas Había una diferencia Muchísimos más idiomas En el norte Que lo que había En Mesoamérica Precisamente Por la dispersión Del territorio El movimiento Etcétera Entonces Llegar a un acuerdo Con distintos grupos Era más complicado Probablemente llevó Más tiempo Que lo que se podía hacer En Mesoamérica Y bueno Menciona rápidamente El papel de los jesuitas Que tuvieron precisamente Para por fin Lograr Una especie de paz Con los indígenas Y de grupos indígenas Que migraban De Mesoamérica Con una especie De expedición Para poder Fundar Territorios Más al norte Sí Yo añadiría Joaquín Jesuitas Franciscanos Que también tuvieron Bastante participación Al principio Muy complicado Porque Las crónicas Eclesiásticas Recogen un montón De mártires En estos casos Voy a fundar Esta misión Y a la semana siguiente Ya no hay misión Ya no hay misión Y ya no hay fraile Sí Sí De hecho se tiene Esta anécdota Yo realmente No sé si sea verdad No lo dudo La verdad Pero Dicen que los españoles Ya están muy acostumbrados Al cambio de rehenes Cambio de prisioneros Desde las guerras Con los musulmanes Bueno cuando llegan Acá en México Piensan bueno Es lo mismo Capturan uno de nosotros Les pagamos Y lo liberan Entonces hay intercambios Hay gente que se ofrecía Para ser intercambiada Por un prisionero Pero no funciona Aquí en el norte del país Porque cuando intentan Hacer el intercambio O pagar Lo que ellos quisieran Ya se habían comido Al prisionero Salvo a lo que ellos No estaban acostumbrados Y es algo que justo Les va a llamar mucho La atención Lo que pasa aquí Sí Y lo que estás haciendo Como le dijo Bruno Las bebidas energizantes ¿No? O sea Era su Gatorade Chichimeca Eso es muy curioso Bueno yo leí el libro De Luis Pablo De la guerra chichimeca Y dice que O sea es tanto El efecto que tienen Las bebidas Enervantes Que Tener una ida grave No era un impedimento Para seguir peleando O sea ellos no sentían El dolor Y si perdían un brazo O una pierna Podían seguirse defendiendo Es algo así como Los terceros ¿No? Exactamente ¿Quieren que Antes de que cerremos Veamos unas preguntas O tienes algo más Que decir Bruno? No yo por mí Ya terminé A ver ¿Qué nos dice? Ok Bueno Vamos rápido A las preguntas Vamos A ver Rapidísimo Decían que si pueden Hacer propuestas Estabas por aquí Puedes proponerlas Pero lo haremos Para la siguiente temporada O sea para ver Pero ahorita Pues si ya Tenemos temas definidos Para esta temporada Más o menos Acuérdense que manejamos Por temporadas Aquí si la verdad Esta es una pregunta Muy compleja La vamos a dejar Como para otro Live Pero la dejamos así Quizás Suena rara la pregunta Pero cómo funcionaba La economía Pero denominaba La moneda indígena No existía moneda O los españoles Ya introdujeron la moneda Junto por la conquista Es lo segundo Más que nada Pero Va cambiando O sea no Es así de un día Para otro Nada más Así como Con un brevísimo apunte Sobre todo En el primer siglo De la nueva España Predominó una economía Del tipo mesoamericano A partir de las pestes Y bueno De las pestes Y una de las enfermedades Y las epidemias Fue que ya se fue No voy hispanizando No voy a inventarme Ese término ahorita Y como dato curioso La primera Casa de moneda De todo el continente americano Se funda aquí en México En la ciudad de México Durante tiempos Del primer virrey Antonio de Mendoza Y la primera universidad La primera universidad Perfecto Nada más que Ya me dijeron Que la primera parte Era broma Había culto Quezalcual En todas estas Promedias prehispánicas No necesariamente ¿Qué pasó con los militares Mesoamericanos? Murieron O se aliaron Con los cristianos Y se jubilaron La mayor parte De lo segundo Ajá Sí Porque Hay que entender Que cambiaron De un amo a otro Así como existía El esgrima Que es un tipo de pelea También existían Como artes perfeccionadas Por el manejo De los Macahuitl No sabría decirlo La verdad Hay dos puntos De vista Para medio Contestar esta pregunta Porque no se puede Contestar a ciencia cierta Por un lado Quienes se dedican A la Pues a la historia De las armas Historia de la milicia Pues estiman que sí Seguramente había una forma De utilizarla Que se pudo haber enseñado En el Calmeca O en alguna de las escuelas Prehispánicas Pero no sobrevive Ninguna especie de documento Que nos cuente Cómo se hacía Ni por parte de los indígenas Ni por parte de los españoles Y también hay muchos grupos Recreacionistas Pues digamos serios Que sí se basan en documentos Se basan en técnicas Estudios antropológicos Y arqueológicos Y ellos pues también Especulan que había una forma Específica de utilizarlo O puede haber sido más de una Pero tampoco se ha dado Con algo que nos pueda dar Más uso sobre el tema Perfecto Vamos a seguir Nunca se registraron En cuenta de los indígenas Mexicanas Con nativos americanos Sí Pues sí Sí probó intercambio Pero hay que quitarnos La idea de que eran Mexicanos Y estadounidenses O sea Eran Eran intercambios Ahora Que si tú me dices Perdón Que se vio un maya Que conociera A un comanche No lo sé De seguro sí Tal vez no Bueno un poco La historia del posclásico Esa época Que es Los últimos años Antes De los últimos siglos Más bien Antes de la llegada Hernán Cortés Pues registra mucho Esa llegada De tribus del norte No necesariamente Apaches O comaches Pero sí Parientes Podemos decirlo Al asentarse En lo que Orden de Mesoamérica De hecho Parte de la genealogía Por así decirlo De los toltecas Y los propios mexicás Pues viene Desde el norte De la Nueva América Ciertamente Y como han señalado Había comercio O sea No eran regiones Aisladas Por ejemplo En Chihuahua Ahí esta ciudad Esta ciudad Este pueblo Fortificado Paquimé Que era un gran centro Comercial Y vemos turquesas En Mesoamérica Que provenían De lugares tan recorditos Como Colorado O Nuevo México Incluso del Caribe Me parece Sí Y más al sur O sea Llegaban Nada más Una cosita Que sí que hay que aclarar Porque O sea Este Los pueblos Comanches Este Pilar Rojas Y etc En esa época De Mesoamérica Tiene una diferencia Muy importante Con las épocas De Nueva España No usaban caballos Entonces Obviamente No es lo mismo Este El El Típico imagen Que tenemos De películas de vaqueros De piel roja Comanche Etcétera Que Que pelea contra vaqueros Luchando contra un guerrero O jaguar O algo parecido Por la mera De hecho Del caballo Perfecto Saludamos a Sergio Luego también Y Seguimos para Concluir con Nuestro tema de hoy Hoy nos pasamos un poquito Pero bueno Este es el cierre Ahora sí Joaquín Sí Bueno Precisamente Lo que voy a hablar Es precisamente La continua La continuación Del proceso De la conquista Después de la Guerra de independencia Las guerras chichimecas Aunque lograron Medio Pacificar A un costo muy alto El territorio Del norte Lo que ahorita es México No lograron conquistarlo Por completo No había Extensas zonas Que aún Estaban Estaban Aunque en teoría Pertenecían A la nueva España Pues en la práctica Eran territorios Indígenas Pues completamente Independientes Como lo habían sido Durante siglos atrás Estamos hablando De lo que es El territorio de California Buena parte de Chihuahua Buena parte de Sonora También seguía siendo En la práctica independiente Incluso algunas Estaban más o menos Controladas Seguían siendo independientes Por ejemplo Nuevo México Que decimos que Nuevo México Que era el estado Que fundamos Ahí en lo que ahorita Estados Unidos Pues era Santa Fe Y cinco villas más Que estaban al lado O sea realmente Ese territorio enorme Era muy poco Lo que realmente Le correspondía a México Y otra cosa Que hay que mencionar Es que ese proceso De descentralización De conquista Decentralizada Se acentúa Conforme más Se va yendo El norte Otra vez No es que el virre Diciendo Ustedes van a ir A conquistar Lo que después Va a ser Monterrey O sea son grupos Que se van formando De colonos Que se van formando Por eso un poquito La discusión Sobre si es Colonia y conquista Yo creo que Aplica Los dos Ejemplos Los dos Conceptos Aplican Sobre todo Lo que es El norte Del país Refiriéndonos A lo que es Época ya De México Independiente Obviamente México Será tema De otra historia Es un país Que están haciendo Tiene muchas Dificultades internas La propia Guerra de Independencia Le pasó un costo Muy alto Y por esa razón La zona norte Del país Queda muy Muy vulnerable Aparte Ya cuando pasa La guerra Contra Estados Unidos Que ese enorme Territorio del norte Pasa a ser Contralado Por Estados Unidos Pues aún así Hay mucha parte De lo que es Lo que es El norte Que sigue siendo Territorio indígena Y que sigue habiendo Continuos conflictos Con grupos Apaches Tanto los norteamericanos Como los propios mexicanos Van a estar peleando Contra los apaches Es un tema Un poco genérico Que engloba A una gran cantidad De tribus De pueblos Que están En el norte Del país Incluso Hay otros grupos Que ahorita voy a mencionar Que también están Muy importantes En la zona del norte El caudillo Más famoso De esa época Es un tal Jerónimo De hecho La imagen Que seguimos Adelante Es el El más famoso Él nació ahorita Si no me recuerdo En lo que es el estado De Sonora No recuerdo Si es Sonora O Chihuahua Pero estuvo luchando En lo que ahorita Estados Unidos Y en lo que ahorita Es México Porque otra vez Son pueblos nómadas En su mayor parte Nómadas Que pues se dedican A ir pasando De un lado a otro Por eso Es la dificultad Precisamente De luchar Contra esa persona De hecho Termina rindiéndose En Estados Unidos Parece un poquito La historia Un poquito más corta Y pues termina En una de esas De esas famosas reservas En el caso De México Los apaches Que todavía estaban En México Los últimos Ya fueron derrotados Hasta finales De siglo O sea Ya estaba En la época De Porfirio Díaz De hecho Si nos vamos La imagen Que dice aquí 28 No La 29 Bueno Es precisamente Los últimos grupos Apaches Que están más o menos En lo que ahorita Es Chihuahua Que terminan Rindiéndose No nos extrañamos Que por ejemplo Los grupos Que después van a ser Villistas O sea Haciendo una referencia Muy amplia Pues ya tiene una cierta Experiencia de combate Luchando precisamente Contra esos grupos Esos Esos nómades Que terminaron Rindiéndose En esa época Y el último caso Que sí quiero hacer referencia Y con el que a lo mejor Podríamos decir Que terminó la conquista Es el caso De los Yaquis En lo que es Actualmente El estado de Sonora Sobre todo Lo que es La zona sur de Sonora Si vemos En la siguiente imagen Tenemos a dos personajes Uno de ellos Que está a la izquierda Es Cajeme Uno de los líderes Yaquis Más importantes Es esos personajes Que la historia Precisamente Estuvo luchando Un poquito Contra Juárez Un poquito Contra el Maximiliano Contra las fuerzas rebeldes Está un poquito O sea Que es casi Entre las suyas Y al lado derecho Tenemos a Rafael Y Zabal Uno de los gobernadores De Sonora Que encabezó Precisamente Ese esfuerzo Por acabar Precisamente Con el El movimiento Yaqui Era famoso Por su Por su salvajismo Por su brutalidad En contra de los Yaquis De hecho Se rumora No sé si es una historia real Que cuando murió Y lo enterraron Los Yaquis Sacaron el cuerpo Y hicieron destrozos Para como una especie De venganza Contra los Yaquis No estoy seguro Si la historia es real Pero bueno Existe ahí La leyenda Y el caso Precisamente De Sonora Es un poco De esos casos Que la conquista Como va afectando La dinámica Precisamente De México Todavía 400 años después Es una zona Que está como Que tres grupos Peleando distintamente O sea El gobierno federal El estado de Sonora O sea Los colonos sonorenses Y los grupos Yaquis Hay un libro De Héctor Aguilar Camin Que es La frontera nómada Si no mal recuerdo No Es la frontera nómada Que queda precisamente Mucho mucho Sobre esa relación De hecho Sigamos en la próxima Imagen Y el de nuestra Última imagen Hay dos El de la izquierda La mayoría probablemente No lo va a conocer Es José María Maitorena Es un hacendado Muy importante De la zona sur De Sora Que después Se convirtió En gobernador Y que era famoso Por sus contactos Que tenía con los Yaquis El de la derecha Es un personaje Más famoso Este Álvaro Obregón Momentos antes De Bueno Unos meses antes De hacer su cosplay De Miguel Cervantes Este Y este Él también era famoso Porque Tiene esa especie De relación Amor-odio Con los Yaquis Grupos Yaquis Se unieron precisamente A Obregón Fue un ejemplo Muy importantes En su lucha Contra Villa Y contra los De la huartistas Pero también Hubo momentos En los que hubo Conflictos Muy importantes Entre los Yaquis Y precisamente El gobierno De Álvaro Obregón Hay algunos Que argumenten Yo creo Me muevo un poquito Por esta dinámica De que El último momento Que termina Finalmente La conquista Sería cuando Las tribus Yaquis Llegaron a un acuerdo De paz Con el gobierno De Lázaro Cárdenas Obviamente Ya estamos A final De los años Treinta Algunos dirán Como Hal De que La conquista Nunca terminó Pero Para poner un poquito Un último evento Por así decirlo Si yo Mi idea Como que El último evento Importante Sería ya A finales De los años Treinta Del siglo Pasado Para Referir que es Cuando termina La conquista Estamos hablando De cuatrocientos años Una historia Bastante Larguita Y por ahí Es básicamente Mi conclusión Bueno no mi conclusión Pero si Mi aportación Perdón Es que estaba buscando El botón del micrófono Perdón Si de hecho Bueno yo podría decir Que no se ha concluido Por ahí Hubo una rebelión Por ahí Ninovecientos Noventa y cuatro Este La cual no se ha Suprimido Totalmente Entonces Es que Es que A lo mejor La cuestión Es un poco Decir ¿Cuándo terminó La revolución francesa? Podemos decir Que acabó La revolución francesa O lo que es Ahorita es Francia Es el producto De esa revolución francesa Quizás Por ahí La misma O sea que México En realidad Es Producto De los conquistadores O sea Nosotros Como mexicanos Somos descendientes Tanto genéticamente Como culturalmente Como socialmente Y política Y económicamente De los conquistadores Híjole Por ahí Escuché a alguien Gritar De dolor Se dio a lo lejos Así de Esto Alguien se despertó Sudando frío Ahí En una calle En una casa Sin número Por el Zócalo Ajá Es un planteamiento Interesante Este Que han expuesto De cuando Acaba La conquista Porque justamente Bueno Se dice Es que México Estuvo 300 años Bajo dominio español Pero datos Como ya ha adelantado Joaquín La Alta California No fue colonizada Sino hasta 1760 Lo mismo que Texas Es decir Si contamos Todavía la vida Independiente De México En sus primeros años Antes de 1848 Estuvo Menos de 80 años Nayarit Fue sometido Hasta 1721 Es decir Solamente estuvo 100 años Es decir Es un proceso Que se va dando Y como hemos señalado No siempre es Por la vía armada Muchas veces Son los misioneros Los que van entrando En el territorio Y como señalaba Joaquín Hasta que Ya hay cierta evangelización Se considera como parte Del virreinato Y eso sin tomar en cuenta Esas islas En medio de territorios No reconocidos O no dominados Efectivamente Como es Nuevo México O como es San Antonio de Béjar O como es En su primer momento Nuevo León Con Monterrey Ahí nos Entra la cuestión De Dónde termina el imperio Y dónde empieza El Estado-Nación Pienso por ejemplo En Chile Y en Argentina Los españoles No se extendieron Al sur del Vío 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 No conquistaron nunca A los mapuches No pudieron hacerlo Y más bien Optaron por relaciones Comerciales Y entonces Viene este episodio oscuro Que es la llamada Conquista del desierto Pero esto ya no es Desde la corona española Es desde Buenos Aires Y es desde Santiago de Chile Es la nación independiente Es la nación independiente Yo tal vez no extendería El propio proceso De conquista Y colonización O expansión Hasta Hasta el siglo XX Ahí sí tal vez Se sentiría un poco Con Joaquín Yo tal vez Lo pondría Como punto final 1821 Con el fin Con el fin del Dominio legal Español Sobre el territorio De la Nueva España Pero eso no quiere decir Que el Estado de Nación Mexicano Y el resto de Estados Naciones De Iberoamérica Digo De la América Latina No continuaran Con sus propios procesos De hacer suyo El territorio Que ellos clamaban Como parte de ellos Y que eso implicó Campañas Muy sangrientas La guerra del Yaqui Las guerras Contra los Apaches Cuyas incursiones Por cierto Ya con los caballos Eran bastante destructivas Podían llegar Desde Nuevo México Hasta lugares Tan reconditos Como San Luis Potosí O incluso Nayarit Es decir Es un proceso Muy complejo En el cual Se traslapan Las cuestiones Yo no lo llamaría Conquista Yo ya lo llamaría Explícitamente Expansión Y concreción Del Estado de Nación Con los Yaquis También sentiría un poco Porque ellos En un principio No fueron conquistados Fueron aliados De la corona Y fungían como defensores De la frontera norte Ellos se enfrentaron A los Apaches Este En cuyo caso Es más bien Rebelión Y tratar de hacerlos Entrar dentro De una idea De Estado de Nación Que ya se va construyendo Desde finales Del siglo XVIII Y que se concreta En el siglo XIX Esa es mi postura Como tal No sé cómo la vean Max No sé si quieres Opinar algo Pues Creo que si hay Un México tiene que ser Un país muy centralista En su sociedad Política Economía Y vemos que también En su historia Generalmente Es como el conquistador De México Como se ha conquistado Todo desde La Alta California Hasta Yucatán En cada batalla Cada territorio Y de hecho Se toma la conquista De México Tenochtitlán Como la conquista De todo el país En cuanto cae Cuauhtémoc Cayó todo lo que es La Nueva España Lo que fue La Nueva España Entonces sí creo Que hay una Tal vez una deficiencia En la interpretación De la historia De la conquista De México Y Es muy interesante Esto de que incluso En el siglo XX Pues sigue habiendo Movimientos Pues justamente De conquista De apropiarse De este territorio Y de hecho Quedan varios Tenemos por ejemplo Islas Que nunca Nunca fueron colonizadas Ni conquistadas Por ejemplo La isla de Loseri Ahí cerca De Baja California Pues sigue siendo Una isla Que pertenece A la población local Que no fue Nunca conquistada Entonces en ese sentido Podrían decir Que nunca terminó O podemos hablar De una conquista Regional La conquista del centro La conquista de Yucatán La conquista del norte Que me parece A mí Lo más apropiado Perfecto Joaquín Sí O sea A lo mejor Se ve un poquito De jugar Con los Con los distintos Significados Y concepciones De las palabras Pero O sea Me gusta más Esta idea De decir Que hubo Que continuó Esa conquista Todavía hasta el siglo XIX Siglo XX Como para Marcar el énfasis Entre La continuidad De los procesos Que se están dando Por eso Por eso me gusta Dar ese Como que punto final Ya en el siglo XX Perfecto Dice aquí Rodrigo Sánchez La colonización Nunca terminó Pues Mientras No ha terminado Aún nos queda Mucho por colonizar Muchachos Este Por favor La comisión Esta de ¿Qué es la que va Contra la discriminación? La con la prensa Ah ya no existe ¿No? Entonces No hay problema Aquí en Chihuahua Dice Le sería Que cuenten Es que nadie fue Perita en Dulcecita También Hay que decir Que nadie era santo O sea Y pues esa A mí A mí Como historiador Me revienta mucho Esa historia De unas pobres Víctimas Y unos sanguinares Opresores O sea No es tan así Cada quien veía Por sus intereses Pero Pero Yo sí creo que Bueno En esta parte Estoy de acuerdo Un poquito Con todos Bruno Sí tiene razón Con la cuestión Hispana Que también hay que Aclarar Que esa idea De la Nueva España Que llegaba Hasta Luisiana Y que a varios Les encanta Citar Así de No Es que Qué grande Era Nueva España Ok Nominalmente Sí Si quieres Digo Concediendo Un poquito Pero En la práctica En la práctica Esas fronteras Eran más porosas Que esponja O sea No O sea La verdad Es que Es el dato Que mencionamos En el slide De Sobre la guerra Con Estados Unidos O sea Ese enorme territorio Que se cedió A Estados Unidos Los propios Norteamínicos Tuvieron que conquistarlo Después Para poder hacer Firme su Su territorio El oeste Efectivamente Ah Y vaya que lo conquistaron Sí O sea Ahí si no fue De Oye Vamos a negociar Este Ahí llevaron Libertad y democracia En varios calibres Así es Y con Buffalo Soldiers Por cierto Eran soldados De origen negro Sí O sea Eso fue muy chistoso Porque lo segregaban Pero Órale Vete a matar Y ahí se desquitaban De la segregación Que enfrentaban Sí Eso es muy curioso Pero bueno Sí O sea Ese concepto De fronteras Naciones Es muy moderno Y Pues para No es Para lo que era España Ya era España En el siglo XVIII O sea O sea Nunca dijeron Hasta aquí llegamos Más bien Seguían avanzando Poco a poco Pero esos avances Y pues ir trascendiendo Buenas noches Nos vemos Hasta luego Hasta luego Un saludo Un saludo Gracias.